Dispara a Margot, dispara a través de MBS Radio Fausto Ponce. Oye, a Green Day le llovieron las críticas durísimo el fin de semana. Pobres, ni la debían ni la temían, pero resulta que estaban en un festival en España. Y entonces, en este festival de música, había un acróbata. Lo que hacía, ahora sí que acrobacia suspendido ahí en el techo, en el aire, digamos. ¿No, qué en el techo, en el aire? En el aire, en el aire. Estaba súper arriba. Con un arnés, exacto. A 30 metros. Y que falle el arnés y, bueno, se murió. Pues sí. Pero Green Day, 30 minutos después, salen a tocar. Y ellos pensando, bueno, este es nuestro último día de tour en Europa. Vamos a salir con todo, con mucho ánimo, con muy positivos, ¿no? Así salieron, mira. Exacto. Ajá, y entonces. Y bueno, pues todo el mundo, oigan, qué falta de tacto. Cómo salen a, casi, cómo salen a rockear después de lo que sucedió. Digo, al final ellos tuvieron que decir, oigan, no nos dimos cuenta. Nadie nos avisó. O sea, nosotros nos enteramos que había una persona que había fallecido después de que terminamos de tocar. No, entonces les pedimos una disculpa, no fue por ahí el asunto, pero. Y por cierto, el público que estaba ahí rockeó, ¿no? Porque si no rockean estos dicen. Claro, porque. ¿Qué les pasa, banda? Y entonces ya alguien les avisa. No, pues se cayó un güey. Ah, no, pues mala onda, banda, ya no vamos a tocar. Exacto. ¿De qué falta de tacto de ellos? No. Ellos llegaron en un helicóptero y nadie les dijo nada. Perdóname. O sea, ellos no están ahí seis horas antes diciendo, ay, qué padre. Así como cuando Bob Dylan toca en la feria del caballo y vas caminando por la feria del caballo y dices, ay, ahorita me lo encuentro en un puesto. ¿Qué le dirías? Obviamente no. Llegan un minuto antes, se van un minuto después. No, y a propósito no les dicen. Claro. Y luego además, una de las razones por las cuales muere este acróbata llamado Pedro Aunión, que cayó de treinta metros en este festival Mad Cool, fue porque no pudo ensayar por la mala organización del festival. Ay, de tanto. Bueno, oye, pero. Entonces, hijo, bueno, a esto, estoy, no te estoy criticando, Fausto, sin que tú lo hubieras contratado. No, 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 que digo que. Lo que estoy diciendo es que, bueno, pues si había mala organización, seguramente fue por eso que decidieron que sí tocar el grupo. Oye, pero que. El festival se llama Mad Cool. Mad Cool. Oye, pero qué peligroso, también el acróbata. Ay, bueno, ya pobre, ya murió, qué desgraciadamente. El acróbata, mira, el acróbata era un bailarín con mucha experiencia. Sí, sí. Que él pensó que iba a poder lograrlo, había llovido, había habido mucho aire, es decir, las condiciones meteorológicas no eran las óptimas para que hiciera un acto de esta manera. Y de esta magnitud. Pero además no pudo ensayar. Entonces, pues la cosa se puso ruda y cayó. Dicen este, bueno, hay videos de la gente vomitando, gente llorando. Después de ver, muchos pensaron que era parte de la actuación. Híjole. Sí. Porque luego puedes ver a artistas del circo que hacen, bueno, unos trucos maravillosos que tú crees que, pues que ni siquiera son personas de carne y hueso, ¿no? Entonces, fue el mismo efecto con este acróbata y a final de cuentas resultó que se estaba muerto. Que cayó de 30 metros. Ay, no, pobre. No, no, no. Lo cual fue espeluznante. Y fíjate, el arnés ahí fallándole, una medida de seguridad tan importante y ahí alguien descuidó o estaba, no, estaba viejo, no estaba. ¿Algún asunto por ahí que no cuidaron? Sí. No, varios asuntos. Hay algún asunto que no cuidaron. Muchos asuntos que no cuidaron, mi querido Pausto. Ni decirle a Green Bay, por ejemplo. No, no, exactamente. Seguramente dijeron, no hay que decirles porque, para que el festival siga, ¿no? Ahora, no quisiera sonar insensible, pero si eres un acróbata así de alto riesgo, digamos que entre las cláusulas de lo que te puede pasar está eso. Claro, sí. Es decir, perdón. Sí, este artista tenía su propia compañera, la dirigía y era de Londres. O sea, él era español, me parece, pero la compañera la tenía en Londres. Mira, así dice tal cual la nota del país. Entre grupo y grupo, el coreógrafo y bailarín se puso en marcha, contorsionándose dentro de un cubo a unos 28 metros de altura, sostenido por una grúa, mientras sonaba Purple Rain de Prince por los altavoces. Él un día antes había hecho un homenaje a David Bowie y ahora está homenajeando a Prince. Una pantalla gigante reflejaba el espectáculo. De repente, a unión, que parecía enganchado a un arnés, se descolgó del cubo. Parte del público emitió un grito. Otros pensaron por un momento que era parte del número, hasta que la cámara que lo retransmitía empezó a moverse bruscamente y cayó al suelo. Durante 40 segundos se vieron los pies del personal sanitario corriendo. Alguien que recogió la cámara sin darse cuenta de que seguía retransmitiendo y entonces la imagen del director se convirtió en un anuncio publicitario. Un equipo médico intentó una larga reanimación cardiopulmonar mientras un cordón policial tapaba la escena y el público observaba incrédulo. El acróbata que había caído al suelo falleció poco después, según difundió la agencia F. ¡Santo Dios! Ahí está tal cual. ¡Santísimo Dios! Pero insisto, no quiero parecer insensible. Y toda la gente que se dedica a eso, tiene toda mi admiración y todo mi respeto. Esos son pantalones. Eso es divertir. Es decir, arriesgan la vida para que uno se divierta y no le hacen daño a nadie arriesgando esa vida. Pero mira, hay una máxima que dice, el que juega pierde, el que maneja choca y el que bebe se emborracha. Y el que hace acrobacia se puede caer. ¿De alto riesgo? Es que así es. No quiero sonar insensible porque ahorita hay familias de grandes acróbatas en México. Y nos han hecho pasar momentos increíbles. No quiero ser grosero con ellos, al contrario, pero estoy seguro de que ellos saben de lo que estoy hablando. Claro. Digo, qué fuerte, qué cosa tan fuerte. Y además, bueno, la gran ironía, ¿no? Estaba homenajeando a los que se nos fueron el año pasado. Exactamente. Qué cosa tan fuerte. O sea, un día antes a Bowie, a Prince y quién sabe qué hubiera hecho en el tercer día del festival. Mira, no sé cuántos días el festival era. Fueron tres días. Fueron tres días. Ah, bueno, pues ahí está. El primero lo encabezó Foo Fighters, el segundo Green Day y el tercero Kings of Leon. A menos que se haya cancelado el tercer día. ¿Quién sabe?